Justo en este momento están votando para ver quién se queda en la presidencia de la Cámara de Diputados. Estamos en vivo y está en vivo la sesión en la Cámara de Diputados. Saludos a las personas que se van sumando. Justo en este momento se está llevando a cabo esta votación. Se está esperando el resultado. Los ojos de México están atentos a lo que está pasando. Vamos a ver qué está haciendo o qué pasará. De pronto se está anticipando que podría quedar el PRI. Recordemos que muchos mexicanos respaldan, respaldaron la postura que Noruega esté al frente. Aquí vemos una de estas encuestas que publicé hace un momento donde pues les preguntaba que quién. A las y los diputados que hayan registrado su voto, les solicitamos que abandonen el salón de sesiones para dar paso al cuarto bloque. Se pide a la secretaría que llame al cuarto bloque integrado por diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena para que procedan a votar el acuerdo relativo a la propuesta para la integración y elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio de la sextagésima cuarta legislatura. Esto es lo que está pasando justo en este momento. De pronto les comentaba, hace un momento les publicaba esta información. ¿Quién debe estar? Se solicita a las diputados y diputados del cuarto bloque integrado por diputadas y diputadas del grupo parlamentario de Morena pasen y procedan a votar. ¿Por qué lo están llevando a cabo así? Por el tema de la pandemia. Están separados, están llevando pues un ejercicio de sana distancia, su votación, etcétera. Sin embargo, por lo que se está observando, lleva a favor de la de lo propuesto que una prista esté al frente de la Cámara de Diputados, lleva una ganancia, hay que decirlo así, bueno, les comento rápido antes de que siga en lo que sigue esta votación, yo les publicaba en Twitter hace un momento esto, ¿Quién debe estar al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados? PT Noroña un noventa y dos por ciento y el PRI un siete por ciento. Y hace un momento. Pésima cuarta legislatura. Al acuerdo de los grupos parlamentarios que contiene la propuesta para la integración y elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio de la sexagésima cuarta legislatura. Esta sería la propuesta que está, que se está discutiendo. Le doy lectura al acuerdo, la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio de la sexagésima cuarta legislatura quedará conformada en la prelación que se establece por las siguientes diputadas y diputados. Diputada Dulce María Sauri Riancho del grupo parlamentario del PRI, presidenta. Diputada Dolores Presidenta, ¿a quién está nombrando como presidenta? Ah, lo estamos viendo aquí en la pantalla, Dulce María Sauri, PRIista, que sea presidenta, eso es lo que estarían discutiendo en este momento. Espadierna Luna del grupo parlamentario de Morena, vicepresidenta. Diputado Javier Azuara Zúñiga del PAN, vicepresidente. Diputada María Sara Rocha Medina del PRI, vicepresidenta. Diputada María Guadalupe Díaz Avilés, Morena, secretaria. Diputada Karen Michelle González Márquez del PAN, secretaria. Diputada Marta Hortencia Garay Cadena del PRI, secretaria. Sin propuesta, PT, secretario. Diputada Julieta Macías Rábago del grupo parlamentario de MC, secretaria. Diputado Héctor René Cruz Aparicio del PES, secretario. Diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, del Partido Verde Ecologista, secretaria. Y diputada Mónica Bautista Rodríguez del PRD, secretaria. Segundo, la votación se realizará por medio del sistema de votación electrónico. Bueno, esto es lo que se está hablando. En este momento se está llevando a cabo esta votación. Ya llegó, ya entró este cuarto bloque a esta votación. Están esperando los resultados justo en este momento. Hace un momento me están diciendo que se, que se cortó, que se está cortando. Les agradezco que le den actualizar porque veo que si hay algunos errores, espero que no se esté cortando. pero les agradezco que le den actualizar. Bueno, en este momento sigue la votación, están esperando los, la votación de este cuarto bloque para definir si esa propuesta que acaban de hacer, que esta priista, esta, esta señora priista dulce María Sauri, quede como presidenta de San Lázaro. Justo en este momento se está llevando a cabo esta votación. Ustedes están viendo aquí en la pantalla. Se ha, se ha anticipado que sería esta priista quien queda, quien, quien quedaría al frente. Sigue la votación, como lo estamos viendo aquí en la pantalla. Por cierto, les recuerdo que ya están a la venta los suéteres, como lo estamos viendo aquí en la, en el anuncio que puse, este anuncio a un lado, ya está a la venta los suéteres, cien por ciento mexicanos con diseños, eh, artesanales. Ya están a la venta, quien, quien esté interesado puede contactar, eh, los informes, todo esto, en este número de WhatsApp que ahí les dejo en la parte de abajo, 771-244-7907. Yo me encuentro aquí en Hidalgo, eh, los suéteres se encuentran en Pachuca, Hidalgo, entonces, a los interesados, con gusto, con gusto les vamos a atender. La gente opina, ¿ustedes qué opinan? Apoyo a Noronha, la gente está hablando de este apoyo a, a Noronha. Y la votación está en vivo, completamente en vivo, justo en este momento. Está diciendo que se corta mucho la transmisión. Saludos, Jucar, no se va de lo que están haciendo, dice por acá. ¿Saben qué es lo que pasa, lo que yo veo? Que Morena se está pegando a a lo que en su momento habló el presidente André Manuel, que por votación popular, es, es interesante todo este tema, porque por votación popular a quien le corresponde estar al frente de la Cámara de Diputados, la Cámara, en el frente de San Lázaro, sería el PRI. ¿Y por qué digo esto? Por votación popular, la primera fuerza política fue Morena, y le tocaría presidir el primer año, justo como se hizo. Segunda fuerza política por votación popular quedó el PAN, justo lo que se hizo, Laura Rojas, panista, la que se va. Tercera fuerza política por votación popular, por votación popular quedó el PRI, por votación popular quedó el PRI. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de este, de esto, de este camino, de esto que está pasando, pues hay diputados que se están marchando a otros partidos, y es justo lo que hizo el PT, el PT tuvo seis diputados más, estuvieron uniendo algunos diputados al PT, y el PT logra ser la tercera fuerza política en San Lázaro, eso es una realidad, y eso no se está discutiendo. Sin embargo, por votación popular, no lo fue, no lo fue, pero, siendo la tercera fuerza política, el PT, pues buscaba presidir la Cámara de Diputados. Sin embargo, los PRIistas, pues dijeron que no, que no era posible, que no, no, no era hasta cierto punto válido. ¿Qué es lo que hacen los del PRI? Pues ahora se unen con los del PRD, y le dan la vuelta al PT. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Sigue abierto el sistema. Bueno, les decía, entonces, ¿qué hace el PRI ahora, por los últimos momentos, hace un instante? Se une, el PRD anuncia que se une a la bancada del PRI para juntar más votos, y el PRI se vuelve a convertir en tercera fuerza, en tercera fuerza política. Eso está pasando en este momento, es todo un show, es todo un rollo esto, pero, pues, vamos a ver ahorita la votación. Finalmente, la votación de todos los diputados será la votación que, que defina esa propuesta, esa propuesta que ya escuchamos, donde mencionan que la presidenta sea esta señora, Dulce María Sauri. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Si los diputados aprueban esa, esta propuesta, ya, el PRI quedó, el PRI quedó, ¿eh? Se los anticipo. Abre micrófonos, están llamando a las últimas votaciones. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahí están llegando, están llegando, faltan, faltan. Faltan, dice, están llegando todavía. Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema, y están esperando a que voten los diputados faltantes. Recordemos que lo hicieron por bloques, tema de la pandemia, no puede, están todos amontonados ahí. Y este es el cuarto bloque que está votando. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema, dice, por aquí. Cierra el sistema electrónico de votación. Se cierra el sistema electrónico de votación. Dice Yolanda López, así debe ser, que le corresponde. De cuenta la secretaría del resultado de la votación. A favor, 278 diputados, en abstención, 64, y en contra, 112 diputados. No hay mayoría calificada. En virtud de que la propuesta presentada no alcanzó la mayoría calificada requerida, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta mesa directiva continuará en funciones hasta el día 5 de septiembre de 2020. En consecuencia, daremos paso a la declaratoria de instalación. No alcanzó la mayoría calificada. Se pide a los presentes ponerse de pie. Por lo que estamos viendo, justo en este momento, les comparto, parece que... La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos se declara legalmente instalada para funcionar durante el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 64ta legislatura. Procederemos a entonar el himno nacional. Miren, no alcanza mayoría calificada. Vamos a bajarle un poquito. Pareciera que esta mesa, que está justo ahora, seguirá hasta que haya un acuerdo completo. Miren, justo en este momento acaba de publicar el diputado Fernández Noroña y está publicando esto. Cuando salí, pues salió encabronado, salí, dice Noroña, cuando salí de la Cámara de Diputados, todo indicaba que la propuesta pasaría. Me dicen que está cardíaco el cierre. Fíjense nada más, parece que se les fue abajo y que de pronto el PRI no va a estar al frente. Esto lo está publicando justo en este momento el diputado Fernández Noroña. Vamos a seguir escuchando el himno y vamos a seguir hablando de este tema. Bueno, les confirmo, amigos, amigas, es oficial, no pasó la propuesta del PRI, es oficial. No queda el PRI al frente de la Cámara de Diputados. Hay muchos que me están preguntando, ¿qué pasó, Juca? Entonces, ¿qué show? Bueno, pues les comento rápido. Hasta el 5 de septiembre se retomaría otra propuesta, pero esta propuesta inicial que decían que Dulce María Sauri del PRI quedaba como presidenta de San Lázaro se va hacia abajo y no pasó, no pasó esto, se está confirmando, lo acabamos de ver en la votación, no me lo esperaba y seguramente muchos no se lo esperaban. El diputado Noroña dice, cuando salí de los diputados, todo indicaba que la propuesta pasaría, me dicen que está cardíaca el asunto, pues sí estuvo cardíaco y Noroña está retuiteando, justo en este momento me adelanté, esto no se acaba hasta que se acaba. No pasó la propuesta del PRI, no la aceptaron. Y dice por acá, la gente está feliz y al mismo tiempo enojada, lo estoy leyendo en su comentario. ¿Podría participar el diputado Noroña? Por supuesto. Sí podría. Si se presenta otra propuesta y el 5 o el día que la Cámara decida votarlo gana, Fernández Noroña estaría al frente de la Cámara de Diputados. Así de fácil. Entonces, de pronto, no pasó la propuesta de los PRIistas. Increíble, pero cierto. Increíble. Todo parecía indicar, yo también me adelanté, todo parecía indicar que el PRI quedaba. Incluso hasta el título, véanlo, ahorita. Justo ahora están votando en vivo. Si queda Noroña o no, de momento, la propuesta de los PRIistas se va para abajo y no quedó. Esto es lo que estamos viendo. Ahora, aquí leo sus comentarios, quiero también leer. Juca, tiene que ser Noroña el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Dice Aurelio Miramontes. Dice, jugada maestra de la cuarta transformación. Bueno, pues yo me tengo que adelantar algo y eso sí se los voy a decir para todos aquellos que están diciendo sobre Morena. Hubo muchos de Morena que sí votaron a favor, pero hubo también muchos de Morena que votaron en contra. Entonces, hubo muchos que decían traidor a Morena. Estaban muy molestos con Morena. Estaban encabronados con los diputados de Morena. Bueno, pues los diputados de Morena rechazaron la propuesta del PRI. Parece que los diputados de Morena están escuchando a todos ustedes, a todo el pueblo. Estaban escuchando la petición de la gente de que no quede una PRIista. Y los diputados de Morena rechazaron esa propuesta. Que no quede una PRIista. Justo lo que estamos viendo en este momento. Increíble, pero cierto. Dice, jugan paisano, nuestro Noronha tiene que ganar, dice por acá. Pues parece que todo apunta que podría terminar Noronha allá al frente, eh. Pese a lo que dijo el presidente. El presidente dijo que no, que no se retuerza, que así no era, etcétera, etcétera. Pero, hay que decir algo, y con todo respeto al presidente Andrés Manuel, el presidente ha dicho siempre que él va a respetar lo que el pueblo diga. Y si en este momento el pueblo dice que Noronha al frente de la Cámara de Diputados, el presidente lo va a respetar. Yo estoy seguro, el presidente lo va a respetar porque es un lema que siempre ha traído. Es una, es una insignia del presidente. El pueblo manda. Y hoy el pueblo, al parecer el pueblo quiere a Noronha en la Cámara de Diputados. Y el presidente lo va a tener que respetar. Así como dijo de los juicios expresidentes, ¿no? Yo voy a votar en contra, pero respeto a los mexicanos. Justo es este escenario. Dice el presidente, yo no quiero que, que, dice, que quede la prista, ¿no? Pues, no, 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 no textual, pero sí lo dijo. Que quede, quien ya se había dicho que quede. Bueno, esa es su postura del presidente. Pero va a tener que respetar la postura del pueblo. Y la postura del pueblo, porque estamos viendo ahorita, se rechazó, se rechazó la propuesta del PRI. Amigos, amigas, esto ha sido todo. Les dejo la información. Noticia de última hora. Lo vimos en vivo. Y esto es lo que pasó. Vamos a dar un seguimiento puntual, se los dije. Vamos a dar un seguimiento puntual a todo esto. Y en un ratito nos vamos a estar conectando en cualquiera de los dos canales. Juca en vivo, 24 Noticias Juca, o 24 Noticias Oficial. Vamos a estar ahí informando de lo que está pasando. De pronto, les dejo esto. Les dejo también la publicidad que ustedes están viendo en este marco. Ya están a la venta los suéteres. Aquí están, miren. Ya están a la venta los suéteres Juca. Porque soy mexicano. Nuestro logo. Nuestro lema, porque soy mexicano. Diseños 100% artesanales. Diseños mexicanos. Y hecho por mano de obra mexicana. Empresas mexicanas. Que tengan una bonita noche. Y nos vemos en un ratito en otra nota. Bye. Chau. 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 Chau.